Música 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 Y muy bien amigos Bienvenidos a la siguiente edición de The Order 1008 Desgraciado Venga Un cañón de hombros me parece Entendido Venga Ven y venga Venga Que venga Venga No lo pierda de vista Si señora Bueno estamos pero Alucinando con The Order Venga Listo Regen Carajo 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 tio Venga Venga Destruye esa maldita escopeta Complicado destruir una escopeta pero bueno Venga 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 Creo que se es hora de cambiar de arma Munición Venga 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 Buena No El Wanderroquet De nuevo Hijo de puta 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 Vuelve Nicolás Vuelve en ti Vuelve en ti Vuelve en ti Vuelve en ti Los que se mataron ¿no? O murieron El Galahad Los rebeldes se repliegan ¿Vuelve ese? Ya viene el ejército real Desde aquí pueden contener la amenaza No se como os ori ¿Pero maté a ese tipo? Nada de ejército Esta es mi lucha ¿Es común lo maté a morir? Vamos avance Si señor El Galahad El caballero con un jabón El caballero con un jabón ¡Oh! ¡Demonios! Todo el personal Manténganse alejados De la zona este Del puente Westminster Tenemos fuego pesado De artillería En este momento ¡Buena! ¡ibihingo! ¡Lilipo! ¡Malditos oídos! ¡Malditos oídos! ¡Pam! ¡Buena! ¡Nosivingos! ¡Listoss! ¿De dónde? ¡Muerte! ¡Maravilloso! ¿A los dos muertos? ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Dónde hay más tibos? ¡Buena! ¡Venga! muertes bueno no 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 eche de perder esta arma es el mejor arma air Galahad es una orden directa baje las armas Galahad que haces? use la cabeza y vuelva al palacio me volví crazy donde esta la mujer hindú? donde esta? a alguien le gusta mover a la gente donde esta? dígamelo dígamelo Whitechapel burdel el burdel de Whitechapel? sentinela 3 donde esta Sir Galahad? Lady Grey Sir Galahad esta cerca del lado este del puente no lo pierda hasta que estemos en posicion okey he vuelto al burdel? espere alto he vuelto chicos y chicas al burdel he vuelto chicos y chicas al burdel esta vez voy a dejar la cagada muy la cagada como que toda la gente se esta yendo de mi lado posadero un trago un trago un trago maldita sea okey acabo de perder el control de vida ajenjo 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 tranquilamente el ajenjo no era ese trago el verde el de como se llamaba el de la que te hace ver alucinaciones que antes estaba prohibido por el hecho de que se hacía amar por un tema de una raíz y su destilación producía alucinaciones el trago del duende verde está ahogando sus penas o su ignorancia caballero ninguna lo estaba esperando ¿y bien? necesito respuestas ¿respuestas? ¿por eso asesino a todos mis hombres? siembra muerte y destrucción por donde pasa seguirá usted si no obtengo lo que necesito lo lamento pero su oferta no me atrae en lo absoluto no me gusta que me amenacen entonces no me sirve de nada solo inténtelo cuánto resentimiento esa otra le vendría bien un poco de esto caballero el agua negra pero como logró que debí debí baja tu arma por la rechucha si lo tranquiliza si lo tranquiliza puede seguir apuntando con eso pero yo soy a quien busca no ella tenemos mucho de que hablar uy 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 vayamos a un lugar más discreto bueno vamos yendo ya voy para arriba tranquila mujer y ahora ¿dónde me disparan por la espalda? oh quizás no ¿mi reina? a su amigo Mallory no se atreva a pronunciar su nombre fue traicionado todos lo fueron traicionado ¿por quién? a quienes llaman maestros la orden de los caballeros no responde ante nadie ni siquiera ante la reina son un imperio de lamebotas postrados a los pies de la gran united india company mira sus palabras mujer su honorable compañía está extendiendo la misma lacra contra la que han jurado una tontería sin sentido ¿ya? persigue al enemigo equivocado ambos nos enfrentamos al mismo mal ¿por qué debería confiar en la palabra de una rebelde y asesina? nos parecemos más de lo que no tenemos nada en común no permita que su amigo muera en vano dígame por qué no debería matarla hay cosas peores que la muerte caballero mucho peores y si es la mía la que persigue en su errada misión que así sea y muerte es un valioso sacrificio niega haber intentado matar al lord hastings merece morir él y cada uno de sus colaboradores y esperan que nos hagamos a un lado mientras siguen con su cruzada del terror las cosas no son lo que parecen los secretos de la compañía siguen a salvo incluso de la misma orden no tengo tiempo para juegos no puedo decirle nada que tambalee sus convicciones pero hay cosas que puedo enseñarle que le darán la explicación que busca sus respuestas aguardan en los muelles de la compañía en Blackwood Yard apresurémonos vale que tenga razón por su propio bien de que otra forma no tendría cual sería el plan de movilizar los tuneles subterráneos nos llevarán hasta Blackwood Yard prepárense para enfrentarse a la guardia de United India hasta que diga lo contrario no les haremos daño a inocentes ninguno es inocente da igual si espera que lo siga tendrá que atenerse a mis normas muy bien tan pronto renuncia a sus colores no debe trascender que la orden esta involucrada ok acabo de dejar la orden de lado entonces esa mujer está viendo que estoy haciendo esto no es bueno saben que este juego es más como una película que un juego no se presume como lindo verlo a que está jugando que está buscando esa mujer hay una nota y la nota dice así no hay una nota esto no puede ser es como que acaba de retirarse de la vida así es la vida pero todo tiene una explicación y un motivo probablemente como dentro ¿qué sabe de la oscura sangre? ancestros de los híbridos una raza antigua nacida en su estado antinatural no convertidos como casi todos se extinguieron se equivoca al hablar de ellos en pasado andan entre nosotros ya la estructura de apoyo colapsó aquí ¿qué? caballero tan valiente luché contra los de su calaña en Jahansi la United India Company es su portavoz si tanto insiste muéstrame pruebas el sistema subterráneo se está expandiendo muy bien vamos gracias por dejarme leer eso ¿y ahora qué señorita? deberíamos poder mover esto juntos muy bien muy bien let's move this yo ya estoy lista vamos let's mover de esto está pesada está pesada weá vamos 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 mueve 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 hay alguien trabajadores silencio sigamos adelante vamos vamos entonces rápido cúbrase ¿quién anda ahí? esto es propiedad privada me lo temía me perdí en los túneles ¿quién diablos es usted? otro viajero perdido en esta ciudad infernal me parece permíteme preguntarle ¿dónde estoy? patios de Black Wall muelles de United India veo que no es donde pensaba vaya pues vuelva por donde vino de vuelta a los túneles sería más fácil subir a la calle ¿lo cree usted? váyase ahora uy 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 no hay problema está descansando aunque la cabeza le dolerá durante un tiempo oh está muerto ni a nadie le importa mire ahí está la calle la ciudad está expandiendo el dique aquí hay una palanca de intercambio ¿y aquí qué? ayúdeme con esto ven po ayúdame ¿dónde que se moró en llegar la mujer? y esto lo estamos moviendo ¿para qué? un poco más allá supongo que para algo ¿acá? muy bien alto desde aquí deberíamos poder ascender claro hay una ruta al otro lado hop no pare fíjese dónde se apoya hop yobo dame su mano muellas de united india black wall cerrado debemos buscar otra forma de entrar ¿cómo deberían romper el candado? en cualquier momento pasará una patrulla por aquí solo un poco más francotirador ahora qué aún cree que podemos someterlo sin matar a nadie cúbrase veré cómo llegar hasta el tirador rápido arriba arriba en el secho yo te subiré ¡cuidado! ¡rajazó! ¡me salvé! ¡me salvé! uuuuy headshot ¡hombre ha batido! ¡hombre ha batido! ¡hombre ha batido! ¡atrás mal nacido! ¡verga! ¡verga! ¡vamos! ¡avancen! ¡guarde neutralizado! ¡la calle está libre! ¡quédese ahí! ¡me encargo del tirador! ¡cuidado! ¡mierda! ¡dejo uno aquí mismo! ¡no! ¿ya? ¿ya? ¡me equivale acá! ¡me equivo da acá! ¡scopeta! ¡scopeta culeada! ¡scopeta culeada! ¡tumare! ¡maricón de la escopeta! ¡guedón! ¡de nuevo! ¡gúen! ¡siempre mata el sacu! ¡guedón! de la escopeta, siempre weón, escopeta culeada invasora para este juego vamos a tener la granadita lista suéltate fíjate, el buen de la escopeta está acá está bien, saquemos la munición de la escopeta que está acá vale, ahí está, vamos a tomar el mejor de la escopeta Bien ¡Maravilloso! ¡No tengo tiempo para esto! ¡No caí al suelo, huevón! ¡No termita! ¡No, no, no! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Regime, regime, regime, regime! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Criados! ¡Arriba! ¡Guau! ¡Buena! ¡Maldito! ¡Termita! ¿Vamos? ¿Tengo Termita ahora? ¡Ya! ¡Fuego de Supresión! ¡Más Guardias en la calle! ¡Aguante! ¡Ya casi llego! ¡Uba Chaluma! ¡Arriba! ¡Areliendole! ¡Ahora ahora ahora ahora! ¡Fileteado! ¡Vamos! ¡Avance! ¡Avance! ¡Nelstan acorralando! ¡Fuck! 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 ¡Bien! ¡Hombre de compañía! ¡Caído! ¡Fuck! ¡Yo la cumpliré! ¡Me estoy recargando! ¡Fuck! ¡Trapen a esas zorras! ¡Fuck! 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 ¿No puedo ir a otro lugar? ¡Muerte ¡Fuck! ¡Muerte! ¡vamos! ¡Despejado! Voy a entrar en la condición ¿Abramos? Detrás de usted No, no alcance, no alcance, fue muy rabio, fue como que, fue como, ay, círculo, voy a apretar, morí Ok, ahí fue en sacar la aventura de Sir Callahan Ahora sí, ahora continuo la aventura de Mr. Callahan Detrás de usted Ahora es cuando... Círculo Una botellita, uno al día ¿Se encuentra bien? Botellita Buena, regenerado, 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 regenerado ¡Vale, yo la cubro! Caballero, cúbranse ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Auuu! ¡Ganada! ¡Concha, cabrón! ¡No! Se acabaron las cordialidades Maldición, no estoy para bromas Dijo que tenía pruebas ¿Dónde están? Paciencia, caballero Ya casi llegamos Busquemos cómo salir de aquí De acuerdo No podemos estar aquí Aquí llega La United India Company La United India Company va a afianzarse en el nuevo continente Trae un segundo viso Revisemoslo Hay otra entrada aquí arriba ¿Qué significa eso? ¿No puedo bajar por acá? No, el juego no me deja Será que puedo mandar los medios saltos de la vía, pero... Específicamente por ahí no puedo bajar Muy bien Vamos a ir de esta manera, entonces Encontremos otro camino Tal vez pueda abrirse desde el otro lado Como el camino de arriba, dije que podríamos ir por ahí Oh... Tal vez funcione este elevador Tal vez funcione este elevador Se acerca a la plaza Así de cerca es suficiente Tengo esto Usted suba ahí Ok Yendo Creo que alcanzo el elevado Saltando Movilízame, Pugan Yo manejo la cadena Dale ¿Alcanza el otro lado? Me las arreglo Pico... Pico... Te... Al... El salto Buena Vamos por acá Hay un cerrojo por aquí que lo vamos a abrir ¡Listo! ¡Aquí! ¡Caballero! ¿Estoy listo? Nos vemos en la siguiente edición de The Order Adiosito Amigos míos Los de nosotros